Hoy va a celebrar también la Noche Buena, pero ya está haciendo el calentamiento, bailando desde la Perla del Sur. Está nuestra compañera María Naranda, hermosa como todos los días. María, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Amalia. Hermosa también vos, muchísimas gracias. Y nosotros aquí, disfrutando de todo lo que es Encarnación, el verano, la playa. Estamos hoy, vamos a disfrutar de una hermosa Noche Buena, también mañana Navidad. Y disfrutamos de lo que es el carnaval en Carnaceno, la mayor fiesta del país. Porque este domingo es el lanzamiento oficial de la mayor fiesta del país. Así que tenemos muchísimo de qué hablar y estamos en compañía para eso justamente del profesor Marcos Truzzi. Él es coreógrafo del Club Nacional que nos va a comentar un poco cómo van los preparativos para el gran lanzamiento. Buenos días, profe. Buenos días, Marian. Y ya estamos, como decís, a puerta de lo que va a ser el lanzamiento. Y estamos en el Club Nacional, estamos muy bien, muy bien encaminados. Hay equipo. Estoy con la profe Shirley y con la gente de la comisión de frente ya trabajando en lo que va a ser el show que vamos a presentar el domingo 30, que ya es acá, a días nada más. Y muy bien, por suerte. A días nada más, dijiste, profe. Y ahora, lo más importante de todo. Por más de que no es una competencia en esa noche, no hay un jurado que esté calificando las figuras en competencia, las comparsas. Ya todos se presentan como para ganar. Ya es un adelanto de lo que van a presentar, de la alegoría, los temas musicales, el vestuario también. Así que también genera un montón de trabajo, un montón de preparativos. Así mismo, Marian, como decís, ya es nuestra primera carta de presentación de lo que va a ser el carnaval en Carnaceno. Y ya tenemos que presentar buen traje, tenemos que estar bien lookeados, tenemos que hacer ya impacto visual esa noche. Y para eso nos estamos preparando a fundo en el Club Nacional. Así que tienen que ir a ver lo que va a ser el lanzamiento este domingo 30. Así mismo, la alegoría que presenta el Club Nacional para el Carnaval 2019 es Destellos del Mundo. ¿De qué vamos a poder disfrutar? Ya el nombre nos dice que va a ver muchísimo brillo de por sí. Así mismo lo llamamos Destellos del Mundo porque vamos a hablar de todas las piedras, vamos a hablar de las perlas, vamos a hablar un poco del mar, de dónde se extraen las perlas, vamos a hablar de las distintas piedras como el zafiro, la esmeralda, también va a haber el oro, la plata. Y así, vamos a estar hablando un poco de mucho brillo y algo bien femenino para que las figuras también se luzcan más que nada en estos carnavales en Carnacenos. Las figuras que realmente están hermosas, se están preparando desde hace muchísimo tiempo ya, porque no solamente el carnaval es presentar una coreografía o un baile que se improvisa en el momento, sino que tiene muchísima preparación. Así mismo están los ítems donde uno también, el jurado ve lo que es la belleza, el carisma y todo eso, hay que trabajar, Marian, hay que trabajar el cuerpito, tener que tener estado, aguantar el zambódromo. Por ejemplo, yo dormí ayer todo el día de los ensayos nomás, mi espalda está, pero hay que meterle para entrar en ritmo y llegar bien. Así que hay muchas cosas que el jurado y la gente misma ve, ya sea el cuerpo, la destreza, el traje, y hay muchos factores que estamos trabajando para llegar 100% a los carnavales en Carnacenos. Exactamente, son muchísimas cosas las que se trabajan para poder ofrecer al público un show impresionante y mucho mejor cada año. Ahora, para lo que van a ser las noches de carnaval, profe, se suele decir que la primera noche de carnaval, que será el 26 de enero, suele ser un pequeño ensayo todavía. ¿Por qué se dice eso? Sí, porque es un ensayo con vestuario, o sea, nosotros ensayamos, vamos a ensayar en el zambódromo del 23, el ensayo general, pero es más para marcar presencia ese día. Y la primera noche es más un ensayo general donde vemos, donde vamos a ver si llegamos bien a música, si qué música le gustó a la gente, si pegó, si el traje estuvo bien de las chicas, o vemos qué factores nos jugaron en contra para mejorar cada día y después ya toda la noche romperla con todo. Bueno, por ese tema nada más, para ver si al público le gustó la alegoría, los trajes que se presentaron, los temas musicales también, porque es importante que el público logre disfrutar desde el comienzo hasta el final de la noche de carnaval, y es por eso que las comparsas también tienen un poquito de tiempo para ajustar ciertos detalles en caso de que haya algo que no haya convencido mucho al público. Así mismo, pero en el Club Nacional estamos apuntando a más, estamos apuntando a música muy pachanguera, como el club ya está acostumbrado, así que yo creo que con nuestra línea musical y nuestros temas vamos a llegar muchísimo a la gente, y estoy muy confiado en eso y el club también, así que en muchas cosas nos creo que cambiemos de la primera noche, pero sí, tenemos muchas sorpresas, tenemos show durante toda la comparsa y mucha gente linda en nuestra comparsa, así que estoy muy feliz con eso y con el press y con toda la comisión y con mis figuras que le están metiendo con todo, gracias a Dios. Excelente, así que el trabajo es intenso para lo que va a ser el carnaval en Carnaceno, recuerdo a toda la teleaudiencia que tenemos primero el lanzamiento, el domingo 30 de diciembre, el lanzamiento oficial del carnaval en Carnaceno, a metros nada más de la playa San José, en la réplica de la estación del ferrocarril podrán disfrutar de un show magnífico, presentación de todas las figuras, alegorías, el Rey Momo también va a estar presente, y tenemos el desafío de Batucadas que se volvió ya algo tradicional en el lanzamiento del carnaval, y para cerrar esa gran noche, variar un poco también de ritmo, va a estar actuando el grupo Chapa C, así que la invitación está hecha para todos los que quieran venir a disfrutar, entradas totalmente libres y gratuitas, no hay excusas, solamente tenés que venir e instalarte ahí en la réplica de la estación del ferrocarril para disfrutar del lanzamiento oficial del carnaval 2019, ya después por supuesto del ensayo general el 23 de enero y la primera noche de carnaval el 26 de enero que va hasta el 23 de febrero todas las noches de sábado, gracias profe, gracias a vos María y le esperamos a todo lo que va a ser el carnaval y el lanzamiento, así que quiero mandar un saludo muy grande a mi club nacional y que nos vemos después de navidad, no hay corte y vamos a empezar en enero, pero el miércoles ya estamos con todo con los ensayos. Excelente, el saludo también del profe para todos los miembros del club nacional, y un saludo muy grande también quiero enviar a toda la gente del hermoso Paraguay que pasen una linda noche buena, una linda navidad y nos vamos a seguir encontrando con más contactos acerca del carnaval en Carnaceno. Es así María, que pasen súper bien también todos ustedes, muchísimas gracias por este contacto, María Aranda desde La Perla del Sur, nosotros cambiamos de tema, vamos a hablar.